¿Está bien? Esta canción, varios de ustedes la van a hacer por el libro que le hayan doblado vueltas por ahí con zombies y hartas, ¿sabes? Porque son nuestros amigos ustedes Y porque son nuestros amigos y tienen que conocerla, ¿verdad? Así que el que se la sabe es lo que... Se vale todo tú Esto es lo que masticaré tu corazón No vienes a decir que el mar es el amor No me encuentro bien y no me llevan los dos No sé cuándo me lloran con mi corazón No vas a confundir con mi corazón No te pones de tus venas Y me grites traición Porque nunca vi un furo nuevo A mi parado obsesión Y te pones en tu corazón y a mi cuerpo peor Me torno por ser esta visión que ha sido el dolor Y decreto por el mar, con medicación y dejaron Y sólo a todos los que quiero, ¡vale! Sincere tu corazón 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 Masterco Pascale tu corazón Adversare tu corazón Adversare tu corazón A mí pesare tu corazón Ha Y ahora mi prensa, si tú es por el gol Y quizás con tu mundo la alternativa es amor Y hace poco, si es un gol de nunca dolor Porque esa no se me es un profil de Dios Y si te adoraste, uh, uh, me recargo de mí Uh, uh, para que nunca se te corre Uh, uh, con imagen de mí Uh, uh, ahora vienes a robarme, ¿qué vas a soñar? Me pides tu triste, me da tu probabilidad Ya te dejaba, o más no podrío pensar No detrás que uno tiene algo, no hay que asignar Así llegaré, tu corazón 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 ¡Abristaré tu corazón! ¡Abristaré tu corazón! ¡Abristaré tu corazón! ¡Abristaré tu corazón! ¡No me vengas a mí con esas cosas! ¡Tú no me haces reír! ¡No me hagas más que una bambosa! ¡Y voy a hacerte sufrir! Y voy de Habel dentro. ¡No me hagas más a mí con información! ¡Un regreso de la hora que regarderé! ¡An Tax浪, La Mais Mála! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJA! ¡Hala! ¡C~~~~ Gracias por ver el video